bueno fíjate nicolás déjame explicarte algo yo no sé cómo cómo y en base a que nuestros regidores apoyan una situación así señor el que le duele moca el que le duele moca creo y entiendo que lo primero es que debieron hacer era un estudio un estudio como lo tengo yo aquí por ejemplo por ejemplo míralo aquí de los riesgos de las antenas de telefonía móvil pero estamos hablando de que eso crea de que eso crea esta hipertensión de que eso crea cefalea en las personas de que todas las personas que se ponen en el entorno a dicha antena déjame decirte empiezan a sufrir daños hasta cerebrales entonces no es posible nicolás no es posible que sin hacer un desperticio completo porque una persona quiera quizás vender el pavimento de un de un edificio por 25 mil pesos exponga a toda una ciudadanía y déjame decirte lo más lamentable y lo más grave de todo esto nicolás donde están las autoridades que supuestamente defienden al pueblo donde están la gente que defienden al pueblo en menos de 600 metros hay dos antenas ahora mismo en la escuela en quizótomo estrella que debería ser prohibida también hay una antena de una compañía telefónica pero ya ahora tenemos otra a menos de 600 metros encima de una ferretería cuando no es posible una persona que tenga marca paso que pase por ahí y en ese momento esa dicha antena esté transmitiendo que tú crees que puede pasar fácilmente se le pare el marca paso porque le hace un contrachoque de energía ahora aquí hay muchos científicos dentro de ese ayuntamiento que aprobaron eso sin un consenso en el pueblo sin preguntarle al pueblo sin preguntarle a los vecinos de por ahí usted quiere esa antena instalada pero venga acá entonces están y respetando nuestro pueblo pues no es posible nicolás que aquí ellos no están por encima del bien y del mal pero venga que entonces los ciudadanos de este pueblo no cuentan entonces la gente de este pueblo no merece que se les repete por lo menos yo creo y entiendo que caramba venga acá por usted echarse unos cuartos y con un bolsillo no perece es un momento repete este pueblo porque mañana esos mismos esos mismos que aprobaron eso sin hablar con nadie van a salir a campaña y a decir que son los que son los mesías que necesita este pueblo óigame esa gente hay que declararlo públicamente quién apoyaron ese proyecto y en base a que también y en base a si hicieron un estudio si conversaron con indotel por lo mínimamente si conversaron con indotel porque el ayuntamiento creo y entiendo que tiene que haber hecho un estudio de todo eso para poder aprobar esa sinvergonzación una vagabundería entonces aquí hay que decirle este pueblo quién apoyaron eso y aquí hay que decírselo este pueblo y nosotros por ejemplo ustedes como comunicadores deben hablar de esto diario diario porque porque entendemos nicolás entendemos aquí hay una población pensante entonces la población pensante de aquí debe oponerse a esa sinvergonzación que acaban de aprobar el ayuntamiento debe de oponerse tú sabes por qué debe de oponerse porque hay en la rosario en la rosario donde están instalando esa antena hay muchos viejitos por ahí que no merecen ser afectado no merecen ser afectado por la sonda que emiten esas antenas una producción de nji productora acceso sin límites